Y el éxito 97 Para todos mis panas Solito en el mundo, no hay panito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Solito en el mundo, no hay panito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber que hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Ando por el mundo sin saber que hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Con mal sentimiento Te lo dicen Ricardo Sundance Ahogando mis penas que me hacen sufrir Si, 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 si Solito en el mundo, no hay panito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Solito en el mundo, no hay panito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber que hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Ando por el mundo sin saber que hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Solo Solito en el mundo Eso sí ¡Fincel! 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 Gracias por ver el video. Esta negra suerte me hace padecer, ay mi mala racha ya no se que hacer. Esta negra suerte me hace padecer, ay mi mala racha ya no se que hacer. Ando por el mundo sin saber que hacer, no tengo a mi madre, no tengo tu amor. Ando por el mundo sin saber que hacer, no tengo a mi madre, no tengo tu amor. Voy a lo bien. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si.